hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy me encuentro aquí fuera de la tienda big lads vine a buscar unos especiales que me dejó saber la señora esmeralda estrada muchas gracias a ella por la información ella me dejó saber que las mochilas escolares ya tenían el 90 por ciento de descuento algunos productos en el precio de un dólar a las mochilas o a otras a unos 50 ya me comentó que es que encontró unos productos yo llamé a la tienda hace unas horas me dejaron saber que ellas tenían dos en esta tienda que estoy aquí acabo de venir pero ya no las encontré probablemente las vendieron pero le todavía les quería mandarla o dejar saber la información en caso de que usted tiene una tienda local una tienda que le quede cerca vaya a verificar esa información o igual llame por teléfono para pedir información si tienen todavía las mochilas con el 90 por ciento descuento déjenme también saber en los comentarios si usted las encontró en qué estado usted está y cómo le fue a ustedes en sus compras gracias y que tenga un excelente día